Música Hola a todos, sean bienvenidos al canal, estamos de nuevo en Minecraft En el mundo hardcore, episodio 3 Si, episodio 3, por defecto Bueno, he hecho un par de avances Por cierto, me van a escuchar por ahí con un poquito de eco Estoy en la casa de Pome Porque tengo que estar acá unos días cuidándole mi casa Así que bueno, espero que no esté tan feo el eco que vaya a producir de acá Pero bueno, vamos a lo que nos importa Tenemos acá el humador Cocinando un stack entero de peces, de bacalao Acá tengo otro stack ya cocinado ¿Qué es lo que hice? Bueno, si alguno ya vio la serie anterior, la que estaba haciendo Yo tenía un sistema de pesca automático, que es este mismo Con el que he conseguido un par de cositas, como pueden ver acá Tenemos un par de libros Bueno, en realidad no solamente tenemos uno Y un par de cosas encantadas Además este tiene glitches en diaria Lo cual lo veo interesante Pero para luchar contra Contra alguna de ese enemigo, no sé si dejaré el arco Lo que sí me gustaría conseguir es algo con infinidad, sinceramente Así que bueno Por ahora tengo este arco Es que es poder 4, durabilidad 3 y reparación Bastante bien Y tengo esta caña Que tiene reparación, durabilidad 3, atracción 2 Esto de los mares 2 Creo que no puedes Atracción y exporte de los mares Creo que no hay una versión 3 Del encantamiento Así que creo que tengo el máximo De lo que puedo tener con una caña Excepto... no sé, también creo que tengo lo último Y nada, esto es básicamente Apuntar ahí Justo esta parte del bloque de notas Y dejamos apretado el mouse Yo lo que hago es configurar una tecla Cualquiera del teclado Para que sea el botón derecho Entonces con algún objeto Una botella O yo uso por lo general Un frasco de perfume Dejo apretado Y como ven Cuando pesca Lo recojo automáticamente Y se vuelve a picar la bola No sé que habré pescado Pero bueno, lo tengo por ahí tirado Ah, acá, un bacalau Así que como ven Bastante bien Esto también produce bowls Así que podría también incluso Hacerme... Ah, por cierto Aquí traje las ovejas Las traje de por allá Así que estoy juntando de a poco lana Para ir... Para ir empezando a juntar lana justamente Para... La cantidad industrial De camas que vamos a necesitar Para hacer la granja de hierro Si es que vivimos Si es que sobrevivimos Para ello Voy a hacerme un par De picos de hierro También para atrás Sobre todo porque En este episodio Me gustaría ir a la mina Voy a hacerme una granja de hierro Una granja de hierro No dudas No quiero gastarme tampoco Todo el hierro Que no es que me sobre Así que... Si podemos hacer el... La granja de hierro Sería genial Simplemente Vamos a dejar... Esto... El arco... Yo creo que me voy a llevar Por la anguda nada más No creo que lo lleve a usar Pero bueno Lo tengo ahí por lo menos De emergencia Me llevo esto Vamos a poner agua Un balde nada más O no Vamos a llevar dos Por si bien lava Bueno, acá ordeno un poco Los materiales de construcción Lo compartí en el... En la espectaria de comunidad Pero bueno Esto más o menos Estoy teniendo una idea De que sea como la fachada De la casa La fachada delantera Acá siento que me falta algo también Algo... No sé si un doble borde Por ejemplo Acá es No sé si un doble borde Así Podría quedar o no Eso tengo que verlo Pero... Creo que le puede dar Bastante juego O unas escaleras para atrás No sé Ahora... Lo vamos a ir viendo A poquito Total Primero quiero que sea Una casa funcional Pero a la vez Que sea linda Dentro de lo posible Tengo que ver Si lo hago tan profundo Desde adentro O quizás Que se saca directamente Una doble... Un... Doble pared Nada más No cuatro Como están ocupando acá Yo creo que quedaría mejor Porque esto sinceramente Es una abominación Es demasiado espacio Como ocupa solamente Para una casa Para lo que es una casa Encima En un mundo hardcore Tampoco te creas Que es tan importante Una... Una casa toda linda Pero bueno Va a ser mi... Uno de mis objetivos Vamos a poner... A ver... Vamos a hacer... Toda menos una Por si se me ocurre plantar Cuatro Y necesito... Flores Vamos a agarrar un par de... De flores que tenemos por acá Creo que puede ser cualquier tipo de flor Si no estoy mal Y con eso nos hacemos la sopa esta... Eh... Misteriosa creo que Con la cual nos da un... Un efecto de prisión por unos segundos En realidad no es mucho Ahí Bueno, segundo de pasión Pero lo que me interesa Es la saturación Eh... Rellena... No me acuerdo si son Cinco, cuatro o seis monditos De... 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 De hambre Pero aparte Deja mucha saturación Entonces Eh... Tarda más en bajar Eh... El hambre La barra del hambre Así que... Interesante Ahí está Sin esto solamente son Un guiso de hongos Unicorriente Y con esto es un guiso sospechoso Vamos a darle Y tenemos cuatro Así que Cuando me agarre Bastante hambre Voy a comer uno Y le voy a mostrar Vamos a dejar eso por acá Muy bien, a ver Voy a dejar la arenisca La arena Eh... Voy a llevarme Por lo menos yo creo que Otra pala Eh... Por cierto también Me voy a llevar Madera No me vaya a pasar Como la... Como la vez anterior Ahí está Y me falta El adoquín Un material de construcción Voy a llevarme 61 por la duda Vamos a dejarlo por acá Igualmente seguro Seguro voy a Voy a picar más, ¿no? Pero Voy a tener por la duda Eh... Vamos a dejarlo hasta ahí Y voy a poner agua Y me voy a ir a la mina A ver si conseguimos Diamantes Y lava Eh... Sería un puntazo Poder hacerme Un pico de diamante Así puedo ir al nether Y... Puedo... Conseguir cuarzo Para hacer el bloque de observador Y puedo hacer un sistema de... Eh... De recogida de lana De las ovejas Automático Que ya lo probé Fuera de cámara Y es una pavada Solamente necesito Un bloque de observer Pero para crafteármelo Necesito un... Uno de estos Uno... Uno de cuarzo Y para eso necesito Ir al nether Para ir al nether Necesito oxígena Y para picar la oxígena Necesito... Eh... Un pico de diamante Que obviamente Para eso necesito Diamantes Así que Primero que nada Diamantes Buscar lava Pero más que nada Diamantes Así que Vamos a ponernos con eso Yo creo que acá abajo Va a haber algo De vuelta interesante Vamos a ponerlo por acá Que hago una sola bajada Y me voy a llevar Otro ahí Por las dudas Eh... Ok Me pongo esto Y ahora voy a un pequeño corte Y ya volvemos Muy bien Vamos para abajo Ok Ya tenemos un par de zombies Bueno Acá tengo un poco de lava Así que Vamos a aprovechar Me voy a llevar un bloque de lava Ahí Para tener por las dudas Y yo voy a dejar este Para subir después Vamos por acá Por cierto Acabando de escuchar el El peluto se está quemando El celular El otro día Había un comentario En un video de TC Por lo menos fue En el que Un usuario se quejaba De que se escuchaba mucho Mi teléfono celular Y que cada tanto hacía parones Por responder un mensaje Y demás A ver A mí también Me molesta en cierto punto Pero También Uno tiene que entender Que mi trabajo Depende De que yo También Pendiente De celular Porque a veces Me necesitan De urgencia A veces Tengo que responder rápido Porque por ahí No hay nadie Que pueda cumplir Por ejemplo Un turno Y me necesiten Sí o sí Así que Nada Sepan disculparme Ese asunto Pero tampoco O sea Yo sé que tengo En parte razón Porque bueno Soy justamente El que está Pasando esto ¿No? Así que bueno Perdón si le molesta El tema del celular Y que a veces hago parones Para responder un mensaje Pero bueno Lo que pasa es Eso O sea Tengo que estar pendiente De Si me necesitan o no Si pasa algo Con el trabajo O no Entonces No me puedo dar el lujo De apagar Apagar el celular Y no darle pelota Así que Eso era nada más Que un tema Que quería Tratar de dejar en claro Vamos a seguir por acá Porque no sé qué No creo sinceramente Que acá haya Diamante en absoluto No suele haber Diamante en estas En la grieta Como tal Sino que En las cuevas Que hay a los alrededores Así que yo creo Que voy a ir a la Voy a ir por el otro lado Por arriba A ver dónde está esto Por cierto Acá había carbón ¿No? Perfecto Voy a llevar un poco De carbón también Para hacer más antorchas Por si necesito Porque no sé Porque se me da Por alguna razón Se me hace De que voy a ineditar Hacerme más antorchas Así que Vamos a agarrar esto Cha 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 Y si no estoy Perdón también Si no estoy hablando Tan fuerte Pero es que me da Me da como No sé Me siento raro Grabando En la cocina En la cocina En la Estoy en el comedor Me siento raro Grabando acá Porque aparte Tengo la puerta De entrada La tengo justo Acá al lado Entonces Tampoco quiero Molestrar a los vecinos Y estoy seguro De que Si alguien se para En la puerta De entrada Seguramente Me va a escuchar A mí como Hablando solo Así que bueno Todavía no me saco Ese miedo Y tampoco quiero Andar gritando ¿No? El pool Bueno Vamos a probar Acá de agarrar diamante Eh diamante Acá de agarrar Nos puede bolear Pero bueno Cositas que voy Que voy contando Poco a poco Mientras vamos Haciendo esto Por cierto Creo que ahí Hay un par de menas De diamante Pero Eh de diamante De hierro Pero vamos a pasar Estamos encontrando Hierro En muchos lados Así que Primero Me gustaría El tema de diamante Ok Interesante Segunda La pieta Esta promete Un poco más Ahí veo La Ay no Pensé que había visto Diamante Me ilusioné Por un segundo Pero morite Ahí está Por tu tatis Bueno Acá había un poco De hierro Este sí Lo vamos a agarrar Chocitamos Creo que es un poquito De hierro Ahí está Ahí está Perfecto Por cierto Me toca la guardia de noche Hoy Tengo mucha paja Espero que no me molesten mucho Pero bueno Esta noche Voy a tratar de hacer Antes de irme al trabajo Voy a tratar de hacer un directo De Del juego este nuevo Que compré Los restos De Evil Pinch Es un Walkie Simulator Pero Tiene muy buena pinta Solo he visto Unos pequeños segundos De De un gameplay Y me gustó Bastante Así que decidí comprarlo Porque es un Walkie Simulator Pero No sé Es como de misterio Desentrañando Algunos secretos De una familia O algo por el estilo Pero la verdad Que me pareció Bastante interesante A ver Eso sí Me habrán metido Otro cordero De las jornadas Para volver a bajar Después cuando necesite Bueno Acá veo Oro Hierro Carbón Es una buena señal La Pildazuli Reston Che Ahora ¿Cuántos soles Diferentes hay acá? Acá hay Muchos soles Diferentes Creo que me falta Nada más El diamante Y tengo Tengo todos los soles Acá Y ameralda Pero A ver Vamos a Vamos a Echirlo Me dio velocidad Por 5 segundos Pero Me curó Todo lo que tenía Todo lo que tenía De De hambre Me lo recuperó Y ya Y ya Y ya Le digo Por un rato La energía No Tendría Que Bajar O Vale El hambre Aunque Aunque Si la verdad Que está el tema De la regeneración Que eso consume bastante Así que Por si Ahí se acabó El efecto Yo creo Yo creo que fue Por la Porque me está Recuperando vida Así que Nada Pero en teoría Eso Está Está buena La sopa misteriosa El guiso misterioso Tengo bastante Redstone ¿Qué pasó? Vamos a comer Uno de estos Ahí ya tenemos Para escantar También Acá Veo Más oro Perfecto Vamos a poner esto A ver A ver Qué tanto hace Muy bien Acá me esperaba Que hubiera algo Más Que esto Pero Vamos a investigar Si por esta zona Hay más Hay un poco más De huevo O algo Para ver Si hay Diamante Porque estamos Vamos a la altura Once O sea Como poder Puede ser Es posible De que haya Diamante Acá Así que Vamos a explorar Esta zona A ver si tengo suerte Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Para que no se queden Viéndome Cómo pico Al infinito Y más allá En la búsqueda De diamante Y volvemos ahora Cuando Cuando encuentre Si es que encuentro Aunque debería Porque me voy a poner A picar ahora Nada más En plan de encontrar Así que bueno Encuentro diamante Y volvemos Bueno Lo dejé justo acá Y literalmente Piqué dos Y miren Todo lo que hay acá Así que Tiene Tiene mucho Pero muchísimo Potencial De que acá Encontremos algo Potencial No digo De que va a haber Pero Es una Es un área Más que interesante Esto A ver A ver A ver Esta tiene La típica Bita Donde hay Diamante Tiene Tiene Vamos a ver Si hay Aunque debería Haber por la zona Solamente que tengo Que encontrarlo Justo Pero bueno Me voy a llevar Todo esto Porque después Lo vamos a necesitar Para encantar Para encantar Para tener En el caso De que hagamos Tintes Cristales tintados Eso Ok Por este lado Ya estamos Vamos a agarrar Este hierro Por lo menos Recupero la inversión De hierro Usé para hacerlo Dos picos Y ya tengo Por hacer Para Creo que Cuatropliqué La Esa inversión Inicial Ahí está Perfecto A ver Que hay detrás De la De la De la Puerta 2 Por cierto Debería ir Pensando Para hacerme Otro escudo Por la Boda A ver Tenemos Oro Por acá Ok Lo trabajaba Estamos en la Altura 11 Todavía Ok Seguimos en la Altura 11 Perfecto Creo que Era de la Altura 4 A la 14 Puede ser El diamante Tiene un Arco Estampado Ah bueno Eso fue Fácil Vamos a Dejar Esto Así Ok Bueno Bueno Oficialmente Yo no sé Donde Sé cómo Volver Por ahora Por ahora Por ahora Ya Esperen Espérense Lo más seguro De que No recuerde Después Cómo Volver Tranquilo Que esto es Arco Por ahí Por ahí Por ahí Te lo puedo creer Bueno Este arco Ojito Con lo que Pega Voy a comer Bueno Bueno Al final Estaba No cierto Voy a necesitar Más antorcha Pero Puta madre Con los esqueletos Por cierto Cuántas flechas Me quedan Tres Las tengo que cuidar Con mi vida Ok No me puedo dar El lujo De que Me ataque ahora Un enderman Porque si no Estamos fritos Ok Más la pilasuli Bueno No veo Nada por acá Voy a seguir Investigando Si encuentro diamante Bien Y si no Volvemos ahora En casa O cuando encuentre Así que Hasta ahora Oh sí De ese Se acaba de ganar Su pico de diamante Voy a aplicar acá A ver si encuentro Un poquito más O es todo esto Lo que hay Son cuatro menas O no Oh sí Oh Es más grande De lo que pensaba Che Cuántos diamantes Tenemos acá Son ocho O más Creo que nada más Son ocho Pero Es muy raro Encontrar una mera Tendera De diamante Suele haber entre Uno Tres Cuatro veces Pero Ocho Bueno Mejor para mí Obviamente Vamos a tirar El oro De diamantes Tenemos ocho Voy a picar un poco más Después tenemos más ores Hierro Oro Resto Creo que tenemos Todos los ores ¿No? Acá Creo que no me falta Ninguno Emeraldas Pero bueno Creo que Hemos encontrado Un bloque de esmeraldas No muy lejos Acá Así que Es entendible De que no haya Perfecto Tenemos Únimos Encontramos Lo que Vamos a buscar Ahora vamos Por el portal Del nether Así que Me tengo que ir Creo que vine Por acá ¿No? Bueno Acá tenemos Acá tenemos Un topinecito Vamos a hacernos Una mesa de crafteo Pico de ahí Diamante Vamos Todavía Muy bien Y creo que salgo Por acá No Creo que tengo que salir Por este lado Ok Bueno Vamos a picar esto Por cierto El agua El agua Muy importante Al momento de picar Oxígena Eso Téngalo en cuenta Después salimos Por acá Y vamos por arriba Así que Perfecto Bueno Ahora también Esperarnos A picar cada uno Porque encima No tenemos No está encantado El pico Así que Vamos a tardar Lo suyo Y por esto Es que tenemos Que tener Una corriente De agua ¿Por qué? Es que le he dos ¿Por qué? Déjeme en paz No puedo picar Mi diamante En papel Ni 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 Tranquilo Bueno Bueno Me voy a Creo que lo puse Muy arriba Voy a Quedarme Aca Picando La Huxillana Esta Volvemos Cuando vuelva A la base Con Ya La Huxillana Puesta Por lo menos Para hacerme Uno de estos Lo perdí ¿No? Ah no Lo tengo ahí Perfecto Mente fría A la hora del bloqueo Así que bueno Nos vemos ahora En casa Vamos a despedir Ya el video Seguramente Echándole Un pequeño Vistazo Muy pequeño Vistazo Al nether A ver Que nos depare El otro lado Así que bueno Espero que Que le estén pasando bien Por ahora Y nos vemos Enseguida Hasta luego Muy bien Ya estamos en casa Deje acá Cocinando El oro Y El hierro Tenemos ya Ha sido Una buena Una buena cantidad De hierro La verdad Estoy bastante conforme Vamos a hacer ahora Esto Para terminar Vamos a ver Que nos depara acá Me hice Otra espada Y otro escudo Porque el escudo Bueno Se me rompió Como ya saben Y me hice otra espada Porque también está en eso Así que bueno Vamos a ver Que tipo de nether Que tipo de nether Estamos Espero que haya saco Una fortaleza Y más que nada El tema de El cuarzo Que ahí tenemos Ok Muy bien Como siempre Libre pluma Dejar acá Nether El portal Está en Menos 83 93 92 Y Menos 110 Perfecto Bueno Esta es la primera vez No 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 En serio No me estás cargando En serio Un río de lava Descendente Apenas spawneó en mi jeta Que encima la lava acá se mueve como Se trabaja como el agua No mames Que susto, vi toda la lava que iba bajando Y encima me estaba Se me estaba moviendo la computadora La computadora prácticamente del lag Ok, con cuidado Con cuidado Que no estamos en una zona ideal Voy a sacar un poco de cuarzo Nada más para hacerme El bloque de observador Un par de bloques de observador si puedo Ahí está, para hacer un par de granjas Una de caña de azúcar Y otras de... Sobre todo el tema de la lana Que voy a necesitar Así que vamos por cuarcito Perfecto Bueno, 12 de cuarzo Está bien para empezar Listo, volvamos Ya un día vendré acá Cuando tenga todo full diamante De ser posible De ser posible Todo ahí Como se llama Encantado Ok, perfecto Muy bien gente Dejo esto por acá Yo tranquilamente voy a hacer después El bloque de observador Me voy a quedar acá Seguramente haciendo la pesta A ver si me toca algo más de provecho Que por cierto La caña la había dejado Acá Listo En el próximo episodio Nos hacemos O hago No, voy a intentar Hacerlo con ustedes Así no avanzo tanto Para el de cámara Vamos a hacer La granja de lana La automática Que es una Es una pavada sinceramente Pero bueno Para mostrarles Como es Así que bueno Yo me despido por acá Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo En el próximo episodio Chau chau